Hoy te voy a enseñar esta hermosa residencia ubicada en Fraccionamiento Virreyes. Con 779 metros cuadrados de terreno y 619 metros cuadrados de construcción. Cuenta con cuatro habitaciones, un estudio y un cuarto de servicio. Cada espacio está diseñado para el máximo confort y comodidad. Disfruta de una amplia cocina y relájate en la terraza con jardín. Ideal para tus reuniones familiares o simplemente disfrutar una hermosa vista. Y no te preocupes por el espacio de estacionamiento. Aquí tienes lugar de hasta seis vehículos. Esta casa está en excelente estado de conservación. No dejes pasar la oportunidad. Soy Ana María de Becore, contáctanos para más información.